¡Suscríbete al canal! Viajaremos a través de esta cápsula por sus principales ciudades que representan unir y venir del pasado al presente de manera constante, ya que es un país de gran contenido histórico que data de los primeros ciclos de la humanidad. Siendo su verdadero nombre República Helénica, Grecia es un país que alberga en su capital, Atenas, sitios como la Acrópolis, un complejo que incluye el Museo de la Acrópolis y cuatro edificios sagrados construidos en el siglo V a.C. El edificio más grande de la Acrópolis es el Parthenon, un símbolo de la civilización de Occidente que fue construido completamente de mármol, con el propósito de ser el santuario de Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra. El Museo Arqueológico Nacional es uno de los mejores museos de Grecia, se encuentra en Atenas y fue construido en el siglo XIX. En él se hallan las mejores colecciones de objetos clásicos del país, como la colección de bronce, que incluye la estatua de bronce de Poseidón del año 460 a.C. El Templo de Zeus Olímpico fue uno de los más grandes de la antigüedad, dedicado a Zeus, dios de los dioses, que llama la atención debido a que su construcción comenzó en el año 515 a.C. y se finalizó 700 años más tarde. Una de las regiones más bonitas de Grecia corresponde al Peloponeso, que se trata de una península separada de la parte continental por el Istmo de Corinto. El Peloponeso posee gran belleza natural que se combina con las ruinas de antiguos monumentos pertenecientes a las civilizaciones Olimpia, Miscenas, Epidauro, Pilos, Patras y Corinto. Si decides viajar a Grecia, no puedes dejar de visitar la Isla de Mykonos, una de las más famosas del país, constituida por tierra árida, rodeada de magníficas playas. La Isla de Mykonos se caracteriza por sus casas blancas y estrechos pasajes, que invitan a ser caminados por cada visitante. A la vez podrá ser testigo de sus hermosas y numerosas playas y su vida nocturna. La Isla Santorini es otra de las más importantes de Grecia, que ofrece al turismo una gran variedad de restaurantes e historias fantásticas en medio de un paisaje de ensueño. Santorini fue habitada desde el año 3000 a.C. por los fenicios, siendo desarrollada por ellos hasta 1600 a.C., debido a la enorme explosión de un volcán que le dio su forma actual como consecuencia del hundimiento de la caldera. Existe una teoría en torno a Santorini, que los griegos cuentan a cada visitante. Dicen que en su territorio pudo encontrarte la Atlántida perdida. ¿Cierto o no? No queda duda que Santorini es un magnífico pueblo azul y blanco colgado sobre un acantilado con vista al mar Egeo. Viajar por Grecia no solo hace conocer más de la historia y cultura de este país europeo, sino que es un lugar donde, según afirman sus habitantes, la mitología se hace realidad y la realidad se hace un mito. Quédate aquí en Galerías TV, tenemos cosas muy interesantes para ti.